Este año nosotros pudimos intervenir también en AMEN, hicimos también un convenio con ese establecimiento y nos brindó la posibilidad de ampliar las actividades, adultos mayores, la colonia de adultos mayores funciona allá, funciona también la colonia de adolescentes, que es el espacio nuevo que veníamos trabajando desde el invierno, bueno, se sumaron muchísimos más adolescentes ahora también, de 13 a 15 años, y ahí también se dan clases de acuazumba, de acuashim y lo que era natación de jóvenes y natación de adultos, así que todo lo que antes a lo mejor teníamos un poquito más en un solo camping, ahora pudimos repartir para poder también incrementar actividades. Bien, para aquellos padres que quieran llegar a los adolescentes o los adultos mayores, ¿se pueden inscribir para ir a aprovechar o ya está el cupo cerrado? Nosotros en realidad con esos dos grupos particularmente tenemos un poquito de apertura todavía porque no está el límite de chicos y porque bueno, al ser nuevo costó un poquito más que se arme, pero bueno, ya tenemos 50 encriptos que son los que están yendo hoy. En adultos mayores ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero todo lo que sea seguir fomentando ese espacio y esa franja etaria nos parece fantástico, así que siempre van a estar bien recibidos. Y lo que sí teníamos lista de espera en las otras actividades, tanto acuazumba, acuashim y natación, sí tenemos ya los cupos cerrados y la lista de espera, que siempre hay un movimiento de esa lista, porque a lo mejor alguien se va de vacaciones, entonces de esa manera se puede sumar más gente. Así que bueno, nosotros decimos que se sigan intentando inscribir, porque también nos da un parámetro de qué es lo que tenemos que seguir mejorando y qué es lo que tenemos que seguir manteniendo, como para que bueno, si esta vez acuazumba fue demasiado exitoso, el año próximo quizás programar a hacer otras clases más, entonces eso nos da también un parámetro de cómo poder seguir mejorando. El lunes, miércoles y viernes está la colonia de adultos mayores, comienza de 8 y media a 11 y media. De misma manera, el lunes, miércoles y viernes están los adolescentes en el turno tarde, de 14 a 17, aquazumba es miércoles y viernes a las 17, aquashim martes y jueves a las 9.30 horas. Y lo que es adultos y jóvenes de natación, los martes y jueves a partir de las 17.30.